Con un llamado a preferir productos sustentables durante una semana y también potenciados emprendimientos, Mercado Libre, el Ministerio del Medio Ambiente y también el Sistema B, lanzaron el Eco Friday. Daniela Herrera nos comenta los detalles de esta iniciativa. La catalogan como la mayor iniciativa de consumo responsable de Latinoamérica, se trata de Eco Friday. Un evento muy parecido al Cyber Ray, pero solo con productos sustentables. Les queremos conocer más acerca de esta iniciativa y para eso nos encontramos con Carolina Gutiérrez, jefa de Comunicaciones y Sustentabilidad de Mercado Libre. ¿Cómo estás Carolina? Cuéntanos un poquito acerca de este evento. Hola Daniela, bueno primero decir que estamos muy contentos en Mercado Libre, nosotros como mayor e-commerce de Latinoamérica, estamos muy contentos por la convocatoria y la acogida que ha tenido esta cruzada ecológica, la mayor cruzada ecológica de toda Latinoamérica. Logramos convocar a 3.000 vendedores, 15.000 productos, estamos realizando la iniciativa en 7 países, contamos con el apoyo de 4 ministerios del Medio Ambiente a nivel regional, también contamos con una alianza con Sistema B, que agrupa a todas las empresas que tienen impacto positivo en el medio ambiente en la región. Entonces tenemos 3.000 vendedores dentro de nuestra plataforma que están hoy día vendiendo en el ECOFRAIDE, entonces hemos tenido una gran convocatoria en esta iniciativa y por supuesto el apoyo de los consumidores. Carolina, cuéntanos un poquito entonces, ¿cuáles son los productos que se van a vender y cuántos van a ser? Bueno, hoy día acá en Chile tenemos 3.000 productos, 15.000 en toda la región, en donde destacan distintas categorías. Dentro de las categorías favoritas está todo lo que tiene que ver con iluminación LED, por ejemplo, para tener un consumo energético responsable. También tenemos muchas bicicletas, tenemos productos orgánicos de alimentación saludable, que también son algunos de los productos favoritos de nuestros consumidores. Bueno, también uno de los productos más interesantes que tenemos tiene que ver con todo lo que tiene que ver con reciclado. Nosotros tenemos una línea de productos de plástico, por ejemplo, que tiene que ver con cosas que parten de una tapita de bebida, que hoy día no tienen vida útil, se transforman en productos reciclados, por ejemplo, en contenedores de plástico, para que la gente recicle y clasifique sus residuos. ¿Cuáles van a ser las ofertas finalmente? ¿Hasta cuándo van a ser los descuentos, digamos? ¿Habrá un 70% de descuento? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos productos que parten desde un 5% hasta un 70% de descuento. Esto es desde el 21 de julio hasta el 28 de julio. Es una semana. Es la mayor cruzada sustentable que se ha hecho a nivel de Latinoamérica, todos una semana unidos para promover el consumo sustentable. Perfecto. Ahí está. Entonces, Carolina Gutiérrez, jefa de comunicaciones y sustentabilidad de Mercado Libre, hablándonos acerca de esta primera versión de Eco Friday a nivel regional, donde se van a vender productos sustentables, ayudando al medio ambiente y, por supuesto, también a emprendedores que van a conocer sus productos. Hasta este viernes, entonces, está Eco Friday para todos los que les gusta, entonces, el mercado sustentable.